La familia Puyol contraataca y plantea querellarse contra dos bancos andorranos por un supuesto delito de vulneración del secreto bancario. El Frente Judicial vivirá mañana una nueva batalla con la presentación de otra querella. En este caso, la de manos limpias que estudia pedir una fianza y la retirada de los pasaportes del expresidente de Cataluña y de su esposa Marta Ferrusola. Vamos a buscar más datos en la ciudad de la justicia de Barcelona y está Gemma Sola. Pues sí, esta es la querella en la que se acusa al expresidente de la Generalitat de siete delitos y que considera que su esposa Marta Ferrusola fue su cómplice y cooperadora y por lo que van a pedir al juez que comparezcan a declarar cuanto antes. Lo que sí podría ahorrarse el matrimonio es tener que acudir a declarar en persona ante la agencia tributaria porque ese trámite, por regla general, puede solventarlo sus abogados. Hace simplemente unos días, las funcionarias les entregaron en mano en su chalet de Kralts esa citación y según fuentes cercanas a la investigación, también podrían haberla recibido otros miembros de la familia que tendrían que aclarar su patrimonio ante Hacienda. Mientras los Puyol siguen en el Pirineo catalán, el sindicato manos limpias ultima los detalles de la primera querella contra el expresidente por siete delitos relacionados con su fortuna oculta en el extranjero. La denuncia, que recibirá mañana la jueza de Barcelona que estudia el caso, acusa a la mujer de Puyol, a Marta Ferrusola, de cómplice y cooperadora necesaria y pide que testifiquen cuatro empresarios, cuatro hijos de los Puyol y también la exnovia de Jordi Puyol Jr., Victoria Álvarez, que hoy en Espejo Público ha vuelto a acusar a su expareja de amañar concursos públicos. Bueno, conversaciones con empresarios, que había, por ejemplo, hay un concurso de alguna cosa, vale, perfecto, si hay ese concurso es nuestro ya. Pero la familia Puyol podría contraatacar con otra querella contra este banco y contra este otro. El expresidente estudia denunciar por romper el secreto bancario a las dos entidades en las que ocultó su fortuna durante más de 30 años. Este pantallazo de ordenador que mostraba las transferencias entre esas dos entidades de Andorra fue el que la policía utilizó para tirar del hilo de la investigación. Los Puyol consideran que no debió filtrarse información sin una petición oficial de la justicia española.